hola qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Edgar Montezuka para los que no me conocen y en el día de hoy gente pues bueno estamos aquí adentro del boche 67 alemán como pueden darse cuenta pues no tiene cristales acá atrás están pues las tapas viejas todo está ahorita pues hecho un caos pero pues en este vídeo como pueden darse cuenta pues vamos a aventar le body al coche así es si no sabes qué es un body o qué es el producto body pues como le llaman es un recubrimiento que le ponen a los coches si tú tienes un coche puedes ir claramente a fijarte en la parte de la plancha o en la parte de donde está las llantas ahí toda esa parte de las tolvas y todo eso le ponen body pues para es con un recubrimiento prácticamente para las lluvias para todo el ruido y todo eso así que vamos a aventarle body al bocho y pues a darle gente pues bueno gente aquí está el bocho se preguntarán por qué está en torres porque no tienen ninguna llanta literal están torres están bancos y pues no les puedo decir ahorita nada más si les adelanto poquito se vienen pues cosas muy lindas para este coche y pues ya más adelante les voy a decir que show así que pues mira ahorita en un vídeo anterior hice en la parte de la salpicadera trasera le limpie pero en las otras no y miren en esta parte ya la limpie esto ya pues nada más es de aventar el body y todo eso bien quedó pues la verdad aquí le puedo echar tanto más desagradante pero el body no sé si alcancen a apreciar esta parte de aquí de ahí es donde le ayuntan el body pues las agencias yo también voy a entrar allí en esa parte para que se proteja tiene el body en su momento cuando lo estábamos o sea cuando lo iniciamos a restaurar le pusimos body al piso y sea pues la verdad protegido bastante ahorita le vamos a entrar otra vez body nada más que como les dije no he limpiado la parte de acá ni las otras solo limpie una miren cómo está de sucia está pues la verdad en bastante caos tiene pues bastante caos mucha grasa pero ni modo vamos a darle gente ya para que pues el bocho ya ya nos está pidiendo que ya salga así que pues bueno en este vídeo vamos a aventarle eso body recuérdenlo es para proteger de toda la intemperie todo eso que también quite poquito el ruido y pues es eso prácticamente vamos a darle y aquí ya limpiamos este fue el que limpiamos anteriormente y de la parte de acá ya se limpió igual miren ya ahorita lo que sigue es aventarle el body aventar el body para que se proteja así que vamos ahorita sacar el compresor y pues a darle gente pues bueno amigos este es el que yo les digo es body anti gravilla es en base a agua y pues la verdad queda bastante chingón lo compramos ahí con nuestros amigos de pinta super para que si quieren ir a comprar unos créanme que este les va a ser muy muy útil bueno amigos ya estamos aquí mi jefe ya que ha preparado también ahorita la pistola aquí andamos él va a comenzar a darle saluda la cámara jefe aquí andamos vamos a comenzar a darle de toda esta parte como les digo pues bueno gente esta es la primera capa y como pueden ver ya se le dio a toda esta zona está en un tono como azulado ya que pues se que bien ya va a agarrar pues el color negro bueno de una vez gente quitamos los sillones vamos a quitar lo que es también este y acá pues tengo un desmadre vamos a quitar también los cristales pasarlos acá adentro de la casa y para de una vez ahorita aventar también lo que es este del piso también autosil así que pues vamos a dar la gente a quitar todo este desmadre para que ya vamos a agilizando todo este desmadre para ya terminar el bocho pues bueno amigos ya está un poco de noche pero ya se ve un poco más obscuro y en la parte de acá adentro y ya le quitamos todos los sillones ahorita vamos a darle también una capa acá a todos los a todo el piso para que se vea pues ya mejor bueno gente pues ya empezamos a darle también aquí adentro de pues lo que es el bocho 67 estamos dándole una ligera capa igual a pues todo el piso y a pues las partes de las puertas para que se protejan como les digo este es pues el body y pues ya también ya le dimos a todas las salpicaderas así que pues vamos a darle gente y 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 pues miren amigos como les dije ya empezó a agarrar un poco más y mañana le voy a dar la siguiente capa esto nada más fue pues nada más la primera y acá adentro igual ahorita acá adentro como pueden darse cuenta está en tono azul ya conoce que ya se va a agarrar pues negro y pues es todo muchas gracias por quedarse aquí hasta el final y como les dije gente ya se viene pues mucho contenido para este bochito yo creo que se lo merece y y pues bueno tampoco me considero un experto un súper profesional pero lo que importa es que lo estamos haciendo con toda la actitud con todo el corazón dando lo mejor de nosotros cada día y pues bueno y muchas gracias por de verdad quedarse hasta el final no olviden por favor dejar su like compartir y también suscribirse ahí estoy viendo las estadísticas y más del 85 por ciento no están suscritos así que te invito a que piques ahí en suscribirte y activar la campanita para que te notifique youtube cuando suba video así que pues bueno si quieres estar al pendiente haz eso y pues bueno como les digo se vienen cosas muy muy grandes pues vamos a darle gente nos vemos y y y y Gracias por ver el video.